Música Hablar de México y de los mexicanos a través de los destilados que produce y consume es una aventura fascinante Es mi vida y es mi infancia el tequila y yo crecí con el tequila Nosotros los chamulas, el foch es una medicina Desde que yo tengo esa razón yo estoy aquí, estoy con el Sotol Y a mi papá pues desde muy joven le gustó mucho el guacanol Con él es con el que fui a las primeras vinatas que conocí yo todavía en tiempos de la prohibición Dijo mi papá no pues para que hay que ponernos nosotros ya hacer este el vino para que este estamos Nosotros tenemos el monte y tenemos todo Pues la verdad la necesidad no había trabajo pero al llegar a Estados Unidos pues es una vida triste para los que no está acostumbrado no la hacía salir de su pueblo Y otra de las cosas que no había quien ayudara a uno pues yo a veces durmía yo en la calle Por eso pensé que yo no En Estados Unidos hay tierra y en el pueblo también hay tierra Y por eso pues empecé mejor a sembrar acá ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que bebemos es lo mismo que bebieron nuestros ancestros ¡Gracias! ¡Gracias!